... ... ... Compañeros, me da gusto estar en este lugar, es la primera vez que rigo a El Mocillo, y de embargo quiero abrazar a mis hermanos de la CENTE, abrazarlos y decirles que estamos en pie de lucha, que estamos al arriba de más contingentes, que los pueblos se están levantando en favor de la educación, que los padres de familia se están uniendo, que las organizaciones se están uniendo, y que estamos aquí en defensa de la educación pública. Tenemos 64 precios del Estado de Oaxaca, entre ellos precios de maestros, los demás han sido de apoyo, y son los que están bienvenidos. Si yo vuelvo hoy a decirles que el gobierno propone que nos regresemos a trabajar, y que nuestros precios van a estar listos, dirían ellos, entonces, ¿de qué sirvió la lucha? El sacrificio de nuestros mismos compañeros dentro de las mazmorras del gobierno. Por eso, adelante la lucha no nos vamos a detener, y más ahora, que el pueblo se está uniendo, que los padres se están uniendo, que las organizaciones se están llegando, que las diferentes escuelas superiores también se están uniendo. Bueno, es necesario que despierten para defender nuestra educación gratuita, laica y obligatoria, y estamos aquí para eso. Quiero leerles un documento. al pueblo de México, a los trabajadores de la educación del país, a los compañeros de la CENTE movilizados en toda la República, a los pueblos y a los trabajadores de Sonora. Desde hace 34 días, los trabajadores de la educación que pertenecemos a la Comunidad como activa CENTE, desafiados al Estado fascista mexicano, declarando la huelga nacional magisterial. Desde el 15 de mayo a la fecha, nos han declarado la guerra, la oligarquía, la dueña de este país y la clase política que sirven a sus intereses. Todos ellos, en una santa cruzada, que han cerrado filas usando las instituciones corruptas y sanguinarias del país para enfrentarnos con todo su poder. Defienden como llenas asesinas sus leyes y sus privilegios mientras nosotros junto a nuestro pueblo defendemos la educación pública, nuestro derecho al trabajo y lo poco que queda de la patria. aquellos que se han encargado de entregar al extranjero a un puño y un puño de magnates mexicanos a través de las llamadas reformas estructurales. Declaramos al pueblo trabajador mexicano que a pesar de los anuncios que han hecho estos vende patria de cesar a miles de maestros, de descontar los salarios, de no pagar nuestras quincenas, del cese, del encarcelamiento y asesinato de nuestros compañeros, llenar los pueblos de sangre y sus cárceles de cientos de presos políticos. No haremos un paso atrás porque sabemos que tenemos la razón y cuando se tiene la razón se defiende hasta con la vida como lo demostraron nuestros antepasados que hicieron la constitución de 1917. Hoy han hecho pedazos estos malnacidos esta constitución. Estamos aquí en este pedazo de patria. Estamos en el estado de Sonora desde el principio del siglo XX. Se vio nacer la revolución y se anuncia nuevamente el levantamiento popular. Nos devolverán la dignidad y el honor como lo hicieron nuestros mineros de Cananea. Estamos aquí para decirles a los hombres libres del mundo, a la nación entera que no descansaremos hasta echar abajo la mal llamada reforma educativa. Y si el pueblo de México se llegue a echar por tierra las reformas estructurales, y los hombres estamos aquí hoy. como en el porfiriato. El estado mexicano y sus aparatos de represión recorran los caminos de México para ahogar en sangre las protestas de nuestros pueblos. atiborrerán con miles de presos presos de conciencia. Estamos aquí para exigir la libertad inmediata de nuestros pregos y perseguidos políticos. Presentación con vida de nuestros desaparecidos podrán seguir aplicándonos las malditas leyes señores mujeres. Pero más temprano que tarde nuestro pueblo les aplicará a ustedes la ley verdadera. Entonces se abrirán las cárceles las clandestinas y las oficiales para que nuestros camaradas vuelvan a caminar junto a nosotros. Serán juzgados como se merecen. ¡Libertad a nuestros presos políticos! ¡Viva la huelga nacional de la gente! ¡Viva la huelga nacional del pueblo trabajador! ¡Viva la criminalización de la protesta social! ¡Abajo la criminal reforma educativa y demás reformas estructurales! ¡Libertad a nuestros presos políticos y desaparecidos! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡La inaugura nacional de los trabajadores de la educación Hermosillo Sonora México 17 de junio del 2016! ¡Estamos en pie de lucha! ¡No nos vamos a dejar! ¡Tenemos la fuente en alto! ¡Hay muchos órdenes de apreción pero estamos dando la cara! ¡Si ahorita retrocedemos sería una traición! ¡Si ahorita un Estado quisiera negociar con su gente también sería una traición! tenemos tenemos que sacar la mesa nacional para poder avanzar y poder tener libertad de nuestros compañeros es necesario entonces que estemos aquí en esta protesta y decirle a los maestros que no están solos que unidos y organizados venceremos los maestros ese apoyo si se ve bueno continuamos la consigna que debemos hacer aparte de luchar por los presos políticos por los caídos de este movimiento de la gente que no estamos luchando como Estado estamos luchando como Magisterio Unido como dice la consigna de Chiapas a Sonora un solo movimiento este movimiento que no es por necedad de los maestros es una lucha con fundamento es una lucha con argumento es una lucha que a pesar de la represión en los Estados el día de ayer en Michacán fueron reprimidos los compañeros en una toma que tenía la Secretaría de Educación del Estado los goles como lo saben hacer a las 3 de la mañana llegaron golpeando maestros robando celulares bolsas llevándose carros con las ruas haciendo lo que saben hacer y todo con la ayuda de la noche como delincuentes porque ellos son delincuentes no los compañeros maestros el día de hoy recibimos una mala noticia compañero Juan José Ortega Madrigal fue detenido en la ciudad de Morelia en estos momentos está siendo trasladado al final de mil cumbres en Morelia los compañeros igual que otros estados no vamos a dejar no vamos a permitir que sigan pasando estas situaciones sobre la ley con qué argumentos se nos llevan con un argumento que están fabricando como lo han venido fabricando como lo están haciendo con el compañero Robert con los compañeros que están aquí detenidos esperemos que la gente el pueblo Margarito en general salga en apoyo de sus maestros en apoyo de la sociedad en apoyo de la educación yo comentaba el día de ayer no estamos luchando como lo aparentan los medios masivos de comunicación estamos luchando por no evaluarnos no es eso lo que estamos luchando nunca se ha dicho que no queremos evaluarnos si nos evaluamos pero el examen está hecho para que reprobemos no es un examen donde tomen los valores o tomen la educación formadora por la que se está luchando entonces desde aquí desde Sonora desde Hermosillo Sonora digo no nos vamos a detener en un paso atrás y estamos en pie de lucha y esperemos acabar con esta reforma nefasta de Sargento Muñoz y de Peña Nieto en alianza con los gobiernos aliados de la OCD del Fondo Monetario Mundial donde no vamos a permitir que el pueblo de México caiga en manos de estos rateros duro camaradas hasta la victoria siempre ¡Vamos! 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 Compañeros de estos estados hermanos en la lucha en contra de esta mal llamada reforma educativa que hoy hacemos acto de presencia ante la cerrazón del gobierno federal ante la imposición de esta mal llamada reforma educativa con gendarmería con toletes con gases lacrimógenos hoy quiero decirles que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está más viva que nunca hoy hemos aprendido que ya no es una lucha gremial hemos aprendido que es una lucha de todo el pueblo porque estamos rescatando la educación pública de estos gobiernos tiranos hemos aprendido durante los 36 años de lucha que lleva la Coordinadora Nacional cada día que nos reprimen cada día que se levanta el pueblo esto significa compañeros que todos debemos de estar en esa ruta de ir construyendo un movimiento que permita precisamente la abrogación de esta nefasta ley que tanto daño hace a los trabajadores de la educación es entendible que algunos sectores todavía no les ha caído el 20 pero también es entendible que ya basta de ser apáticos ya basta de ser indiferentes hoy más que nunca el pueblo nos reclama la sociedad nos exige que salgamos a defender la educación pública por eso en Chiapas nos hemos conjuntado padres de familia organizaciones sociales estudiantes todo el pueblo en su conjunto está accionando de tal manera que solamente unidos y organizados jamás nos van a vencer pero también decirles compañeros que esta represión sistemática jurídica económica psicológica que el gobierno nos está imponiendo y aún más con la detención de nuestros compañeros ahora rehenes del Estado porque eso son ya no son presos de la sección 22 ya no son presos de Oaxaca ahora son presos políticos de todo el pueblo y por lo tanto estamos obligados a defenderlos a exigir en primera instancia a la gobernadora de este Estado que de manera inmediata exija exija al sargento noño la libertad inmediata y el traslado de los compañeros presos de manera intransigente porque no tienen delito les están inventando delitos con tal de que nosotros aceptemos esta mal llamada reforma educativa por eso compañeros el llamado está hecho es necesario fortalecer nuestro campamento nacional en la plaza de la ciudadela en la ciudad de México porque solamente ahí y desde donde puedan seguir protestando levantando padres de familia organizaciones sociales para darle un duro golpe a este gobierno también dejar claro de que Chiapas se ha pronunciado ya que si la gobernadora del Estado no encuentra solución para el traslado y la liberación de nuestros presos estaríamos ya revisando la necesidad de trasladar miles de compañeros a este Estado para su liberación por eso compañeros es necesario que a partir del día de hoy estemos en alerta máxima estemos entendidos que el gobierno no va a cesar de estas arbitrariedades siempre y cuando no estemos organizados siempre y cuando no estemos unidos hemos dicho a lo largo ya de los 33 días de este paro y nos reiteraba el sargento que al cuarto día nos iban a despedir ya llevamos 33 días y aquí seguimos y seguimos en pie de lucha no van a haber carce para todos no van a encontrar suficientes maestros porque ahora tenemos ya de que los 32 Estados de la República Mexicana se están uniendo en este movimiento popular y magisterial con miras a la huelga nacional para tirar precisamente esta más llamada reforma educativa y estar en contra y realizar también las otras 11 reformas estructurales que tanto daño hacen el pueblo por eso compañeros hasta la victoria siempre tratados directamente de la sección 7 de Chiapas los compañeros de Baja California queremos queremos decirles que los medios de comunicación señalan lo que pasa en los diferentes estados pero no en todos los estados quieren regionalizar como si la problemática fuera en 4 o 5 estados cuando en realidad es en toda la república en toda la república hay movilización de maestros y del pueblo y de padres de familia no se diga en estados como Oaxaca Chiapas Michoacán en donde el sector salud pequeños comerciantes pueblos indígenas están levantados en contra del gobierno el día el día de ayer en Mexicali hicimos una conferencia sobre la reforma educativa y hablando del contexto dijimos que el 14 de junio pasado en Francia salió un millón de trabajadores a la calle un millón de trabajadores a la calle en contra de una reforma laboral que es como esta reforma laboral que tratan de imponer en México la lucha de clases es mundial y nos fortalece la lucha de los trabajadores de todo el mundo repito no es solo Francia es también Brasil es Venezuela es Ecuador es Bolivia son los trabajadores que defienden sus derechos como hoy defendemos nosotros los derechos que construimos en más de 70 años el derecho a la plaza base el derecho a la escuela pública es lo que quiere destruir este gobierno nosotros tenemos un plantón frente a la casa de gobierno en Mexicadi a Estatal allá van los compañeros de Tecate de Ensenada de Tijuana junto con los otros grupos que hay en Baja California y hace poco llegó un funcionario de la Ciudad de México y nos dijo ¿saben qué? ya se acabó el mitin quíten sus domas y quítense de aquí porque viene la policía que les contestamos compañeros en base a la confianza que nos da la lucha nacional les dijimos con mucho gusto nos quitamos nomás sacan a los fuerzos políticos nomás se afrontan la reforma educativa y entonces nos quitamos de este plantón porque nos aflora la lucha nacional y migrereamos escuelas una y otra escuela estamos migrereando en todo el estado hay mítines importantes en Tijuana hay mítines importantes hoy en San Quintín en Ensenada y en Mexicali así que no es cierto que está regionalizado es una lucha nacional y es una lucha afeto que ya no puede dar marcha atrás ya no puede dar marcha atrás porque el efecto no podemos dejar a nadie ni cesado lo agarraron de Morelia dijo este y si hay muchos carros no los puedo contar ahorita pero no se ve ni la punta ni el final es un buen número y están también de Sinaloa del sur de Sonora de Baja California de Chiapas también llegaron a los presos por luchar libertad libertad a los presos por luchar de Chiapas a Sonora con la coordinadora por luchar y que está libertad a los presos por luchar para presentar el documento de Norte A Sur de Norte A Oeste ganaremos esta lucha este es lo que cueste de Norte A Sur de Norte A Oeste ganaremos esta lucha fueste lo que cueste vamos a pedirles una pausa compañeros que se vayan para que se integren la columna que viene hacia atrás esperamos nada más que se concentren compañeras y compañeros para presentar el documento a las autoridades del Ceferezo venimos a entregarles un planteamiento a la dirección central de de este Ceferezo de parte de cientos de maestros de cientos de organizaciones de personas y líderes de opinión de nuestro estado que vienen a hacer una solicitud al secretario de gobernación al director general de los Ceferezos y al director del Ceferezo local en atención al caso que involucra a nuestros compañeros detenidos como presos políticos al compañero Rubén Núñez Ginés el compañero profesor Asiel Zibaja Mendoza el compañero Heriberto Magariño López y el compañero José Francisco Villalobos Ricardes vamos a presentar un planteamiento nuestra presencia es totalmente pacífica constitucional en la idea de hacernos escuchar por el gobierno federal y por estas autoridades en ese sentido en unos minutos ya nomás estamos esperando que se congreguen los compañeros y haremos entrega de este documento y esperaríamos una respuesta ese es el método del planteamiento que estamos proponiéndoles a ustedes los compañeros aquí de la representación de la Comisión Política Nacional de la CENTE harán entrega del documento yo se lo voy a pasar a nuestro compañero de Oaxaca y de Michoacán para que podamos acercarnos y pedir quién es la persona solicitar por quién va a ser la persona indicada libertad libertad a los presos por luchar con permiso queremos que nos den una chancita prensa nomás para acelerar la pregunta de esta pasada sonora con la coordinadora podemos generar una interlocución entregar un documento y no venimos totalmente pacíficos en paz no venimos a perturbar el orden queremos hacer un cristiano nada más ganaremos esta lucha ¡Fueste, roste, fueste! Es necesario que la verdad de los otros estados tuvieran que estar ahí. Son cinco estados. Está en Chichatán, Oaxaca, Berler, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Sinaloa, Sinaloa también. Somos seis. Sí, pero en los momentos nos pueden pegar uno o en otro. Si hay algún problema que hay, señor presidente, o si gusta esperarme, te dalo para aquí. Por favor. ¿Qué autoridad sería aquí? Para el acuse. Para el acuse. Y para el acceso a la visita del consejero. Si viene un familiar directo, sin problema puede pasar. Si hay información, no hay acceso. Pero debe ser familiar directo. Hoy planteamos nosotros una excepción. En virtud de que para nosotros son presos políticos, no son delincuentes. Entonces, bajo esa circunstancia, como ya se hizo en otra ocasión, por ejemplo, en el penal de México, en el Distrito Federal, por allá, tuvimos acceso a través de una comisión para visitar a nuestros compañeros. En un planteamiento muy similar. Nosotros le pediríamos que lo plantea la dirección, ahorita, si no está, lo reciba, y a ver si nos puede hacer el gran favor de darnos una respuesta. Gracias. 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 ¿Ya van a pasar? Sí. Espérame, compañeros. Gracias. Se quedaría lo que contiene las firmas ahí con ustedes. Hablamos de seis personas, las que queremos pasar seis. Hay más firmas que son seis. Ayer estuvieron aquí, ya se retiraron. Gracias, señor presidente. Ayer estuvieron aquí y ya se retiraron. Las personas están viviendo la diferencia entre el trabajo y virtual. El trabajo realizamos todos el tiempo es el trabajo impactado por todas las personas que van al 15AP unirás y, también, ¿ Compañero, silencio En base a las medidas de seguridad Se toman Tengan por seguro Compañeros, estamos bien Nosotros normalmente Cinco minutos, nada más Tenemos reglas que no son De nosotros, directas Que la Secretaría nos pone Todos los centros tienen reglas Entonces tratamos de que son familiares Tienen trabajo social y con todo gusto Les pasa, pero Esa situación tendrían que arreglarla Si quieren enterar a otras personas A final de cuentas han venido Diputados, senadores A observar, a platicar con las personas Que se encuentran aquí recluidas Y no se les ha negado, pero siempre Por la vía Estamos haciendo la solicitud Vamos a entregar Acaban de firmar de recibido Quiero comentar que estuvimos en Armoloya Con los otros compañeros que estaban en Armoloya Y nos permitieron entrar Entraron los compañeros que no eran familiares Que son representantes de los demás estados Y si les permitieron entrar Es un penal también de alta seguridad Que se nos permitió entrar Nosotros lo estamos haciendo de manera correcta De manera pacífica Solamente queremos ver a nuestros compañeros Nada más entonces necesitamos La autorización Adelante Consulten De antemano ya tienen conocimiento De que se presentaron ustedes aquí Yo sé que es de una forma pacífica Yo creo que está tratando La misma situación En ningún momento Esperamos una respuesta Vamos a pedir Que nos permitan Lo que nos dan la autorización Si esto ya Si no le tomamos Cerrado de esta forma ¿Cuál es la situación que prevalece? Adelante Esperamos Así le voy a decir Mire Si se da cuenta Aquí no hay señal celular Tenemos que comunicarnos al interior Interior se comunica a Ciudad de México No hay celulares Aquí no hay señal Para nada Se inhibe la Entonces Vamos a pedirles comprensión Sé que las temperaturas Están altas Y es fuerte Pero no venimos En el son de que Tenamos algún problema Mucho menos No es nuestra Nuestra labor Es cuidar a las personas Que se encuentran aquí Recluidas No son órdenes de nosotros Son órdenes de los jueces Y por lo tanto Nos tenemos En perfecto estado Adelante Esperamos una respuesta Entonces Le hago el comentario Sí Que en Almoloya Se nos fueron Hay un precedente Hay un precedente Como lo dice el compañero Y lo que queremos Es que se nos atienda No estamos Haciendo absolutamente nada Estamos en la mejor Disposición De escuchar Así es Y el objetivo Básicamente Es de Informar A cada uno De los estados Las condiciones Reales En las que se encuentran Nuestros compañeros Para que también Ellos tengan Una certidumbre Del trato Que les están otorgando Tenemos entendido En este técnico De cada uno No nada más De los maestros De todas las personas Tendidas de la libertad Y nos asiste A derechos Y derechos humanos Normalmente Estamos apegados A todas las normas De derechos humanos De hecho Hemos tenido Hemos tenido La visita De derechos humanos Toda esta semana El mes pasado Aquí están Por medio de ellos Podrán constatar Que vino una comisión A ver cómo estaban No sé si eso Ya se les comentaron Ha estado viniendo Desde el primer día Que ellos llegaron Además Todavía no llegaban aquí Cuando estaban pidiendo Información Se les atendió De la manera más atenta Además si les pedimos De su comprensión No es una situación Que el servidor Con los compañeros Que estamos aquí Podamos decidir el ingreso Eso tienen que autorizarnos Desde México Bueno Hay medidas de seguridad Como ustedes saben No hay un día Además si les vamos a pedir Que continúense Continuando de forma pacífica Y que se atienda A su Esperamos entonces ¿Con quién tengo el gusto? Erick 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 Por su hogar En todas las partes De la dirección Seguridad Adelante Vamos a esperar Porque el sol La premia Para todo Compañeros Sabíamos Que corríamos El riesgo De que ellos No iban a acceder A nuestra petición Sin embargo Hemos hecho el viaje Desde Desde muy lejos Para estar Y verificar Las condiciones De salud De nuestros compañeros No nos permiten El acceso Nos vamos a retirar Pero antes Quiero cederle la palabra A mi compañero De Cheapas Adelante Bien Creo que son testigos Todos los medios Los compañeros Que el día de hoy En un acto Político Organizado Por Distintos Estados Del norte